No sé qué hago en este mundo Tú sabes que no vale la pena vivir, dime para qué te creo Dios Ah, tú se molestas con ese tema, más lo deprimes Déjala, lobito, yo no sé tomar conciencia de la inconsciencia ¿Interrumpo? Los veo como con la carita de pena, muy tristes, ha pasado algo Tú no te metas, déjala, ella puede ayudar a todo Cuéntame, ¿qué te pasa? Todo me suele mal, mal en el cole, mal en mi casa, mal en el barrio, todo mal ¿Qué te pasa en el colegio? Pues la verdad no fui, llevo tres días sin ir ¿Y en tu casa? Eras de uno de los baños de Doña Ratona Y llego tarde a casa todos los días No más, no me vayas a dañar el muchacho ¿Y en el barrio por qué trabajas con la gente? Pues ¿por qué no me quieren?